Música Los trabajadores por lo general son los últimos en enterarse y se encuentran con la persiana baja o con que el empleador o el patrón dejó de ir. Música Nos debían tres meses de sueldo, dos años y medio de aportes sociales. Todo lo que son servicios se deudaban dos o tres meses. Trabajamos muchos años para nuestro patrón y que no haya hecho eso, no defraudó. Música Había que hacer el aguante y la resistencia a que nos quieran sacar de nuestro lugar de trabajo. Y bueno, sí, los intentaron por todos los medios, pero bueno, nosotros sabíamos que mientras estábamos los siete juntos unidos acá adentro, eso no iba a suceder. Música Hay que esperar nomás, hay que esperar y seguir poniéndole el pecho a la bala, ¿eh? Otra no lo quede. Música A nosotros nos cuesta mucho hablar de los límites del derecho. Derecho de propiedad. Creo que es un debate a dar. Música 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 Música